Desde ya a Hernán y Medina, la TOTA, Medina también conocido en el ámbito futbolístico, así que le damos la bienvenida aquí a las dueñas del balón y estamos muy ansiosas, profesor, porque queremos conocer primero que todo cómo está, cómo se siente de regresar al fútbol hondureño y en este caso al Victoria de la Seiba. Bienvenido, Hernán. Profesor, le daba la bienvenida, pues también estamos muy contentas de verlo de regreso en el fútbol hondureño, así que queremos saber también cómo se siente en su regreso al fútbol hondureño y en este caso, pues, que salve Victoria, equipo de la Seiba. A Tania no le escucho, perdón. Vamos ahí a replegarle, sabemos que estamos a distancia aún. Bienvenido nuevamente al fútbol catracho, le mencionaba a Tania cómo se siente de estar de nuevo al fútbol que le dio un campeonato, que le dio alegrías y sobre todo a la rapidez. ¿Cómo surgió esa relación con el Victoria para tener que ser contratado? Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches aquí. Una alegría enorme poder regresar no solamente al país, sino a la liga. Como bien mencionaba Erika, con la posibilidad de haber hecho un gran año a lo largo de todos los dos torneos que tuvimos. Después se vio interrumpido por esas cuestiones que tiene el fútbol y por esas decisiones. Y hoy muy feliz de poder estar en una institución donde concrean nuestro trabajo, donde nos pusimos a la orden, donde nosotros también nos interesó poder llevar adelante lo que nosotros proponemos, nuestro trabajo, y la verdad que muy contentos de todo eso. Bien, maestro, en cuanto a las contrataciones, porque ahorita estamos hablando de uno en particular, como ser Luis Garrido. ¿Su opinión de este jugador en particular? Y si usted ya tiene en mente o ha tenido al menos un roce con algún jugador aquí a nivel nacional, o está pensando traer otros de nivel internacional. A ver, somos conscientes de que por el tema de los extranjeros hay que conversar con la directiva. Lo de Luis Garrido estaba en avanzar las negociaciones y nosotros también lo veíamos con buenos ojos a la llegada de él. Seguramente que habrá que seguir dialogando con los jugadores que son de la institución, a los cuales se les ha vencido contratando, y con la posibilidad de ver en qué posiciones y en qué sector del campo vamos a necesitar también incorporar algo. Las prioridades siempre son los jugadores locales, y después en el eventual caso de que uno necesite algún extranjero, se verá y empezaremos a partir de ahí a dialogar y ver dentro de los presupuestos que nosotros tenemos y que tú puedes erogar, iremos viendo cuáles son los que pueden llegar. ¿Qué tal, profe? Les saludo nuevamente, espero que sí me escuchen en esta ocasión, desde aquí en San Pedro Sula. Bueno, otra de las cosas que nos gustaría saber, cuál es el objetivo que tiene y ese proyecto con el presidente Javier Cruz, me imagino que desde ya tienen exigencias. Pregunta número uno. Y número dos, ¿estuvo al tanto de la final del fútbol hondureño entre Olimpia y Los Potros? Sí, hemos estado en diálogo tanto con Javier como con toda la mesa directiva y con todos los integrantes del club en busca de poder hacerlo mejor. De hacer un proyecto desde lo deportivo que nos vaya sin duda sustentando a medida que pase el tiempo y que podamos ser protagonistas. Sin duda, un equipo con tanta historia en Ceiba, donde necesitan tener el protagonismo que son los equipos de allí. Entonces, a partir de ahí empezamos a proyectar nuestro proyecto, vaya la redundancia, pero en definitiva siempre con la mira puesta en tratar de hacer no solamente un buen torneo, sino que consolidar buenas bases a nivel de equipo. Y repitiendo la pregunta de Tania, profe, ¿estuvo al tanto de la final de nuestro fútbol entre Olimpia y Olancho? Ya estaremos hablando ahí su opinión a eso. Y como usted menciona, la solidez que se ha mostrado por un victoria en torneos pasados, leíamos esto antes de estar ya en diálogo con usted. En la apertura 2021-2022 estuvo noveno lugar en la tabla con 14 puntos. En el clausura, terminó con ya el tercer lugar de la tabla, clasificó a repechajes, pero fue eliminado por maratón. Ya en el inicio de esta apertura 2022-2023, quinto lugar en la tabla, clasificó a semifinales, pero fue eliminado por un motagua. Y en el clausura 2022-2023, décimo lugar de tabla con 13 puntos. ¿Cómo ve ese tipo de números? La regularidad que ha tenido un victoria y porque, ojo, también es de los denominados grandes en ese inicio de nuestro fútbol catracho y tiene a uno de los nombres de mayor peso también que iba a salir al exterior, como Alex y Vega. Sí, justamente eso, es tratar de buscar una regularidad desde la obtención de puntos y desde los números, que siempre son los que terminan mandando y siendo fríos en el fútbol. poder tener una base desde lo deportivo para que después sea sustentable y redituable en los números y donde se posicione el club en los denominados siempre protagonistas de los torneos. Entonces, a partir de ahí, creo que tenemos que encontrar ese balance. Bueno, seguramente que va a ser, como dije anteriormente, un gran desafío desde lo personal, desde lo institucional, desde lo deportivo, para lograr eso. Creo que todos juntos, aunando las energías, con la afición, con todo, seguramente que podremos hacer cosas importantes. Va a haber que trabajar arduamente, pero en definitiva, con la ilusión puesta en poder posicionarnos siempre allá arriba y más como bien mencionaba, Erika, con una institución y con una ciudad tan grande como Seiba, buscar eso. Y bien, profe, porque este equipo tiene una joya, la cual había estado sonando muchísimo como ser un Alexi Vega. ¿Qué nos puede decir de este jugador? Supongo que usted lo estudió en su momento como un rival y ahora va a formar parte de su plantilla. ¿Su opinión respecto a él? Y también, ¿qué nos adelante el sentimiento que podría generar ya el enfrentar a un Motawa a duelos futuros? Lo que puede decir de Alexi es que Alexi no se va. Ok. Ok, entonces, pero vamos a decir algo, profe. Lo confirma sobre su proyecto con las jaipas, es que Alexi se va a quedar mientras esté este inicio de su mandato. ¿Sí? Mientras estemos nosotros al frente, seguramente que vamos a contar con Alexi, así que seguro que no se va a ir en este torneo en lo inmediato. Sí, sin duda que después, bueno, uno va a tener que jugar y encontrarse con los demás rivales, con los demás equipos, Motawa 0. Así que, bueno, serán sentimientos encontrados donde uno tendrá que defender el lugar donde ocupa hoy. Bueno, profe, aquí en las dueñas del balón nos gusta escuchar esas confesiones y un poco de adelanto de las noticias. Ya nos dijo que Alexi Vega continúa con el equipo lechero, pero también existe el gran rumor de la posible llegada de Matías Quintero, pues también que ha sido un gran portero y que se ha destacado en los potros. ¿Llegaría o no al victoria? Está contemplado. Y me encantaría saber si usted también se está fijando en algunos otros jugadores de los clubes hondureños. Lo de Matías sé que tiene, creo que hay una cláusula de salida que me parece que es lo que imposibilita un poco. Después, como dije anteriormente, tenemos ya un cupo con hurtado de extranjero. Tendríamos que ver para equiparar ahí donde podemos llegar a necesitar en esas líneas. Entonces, bueno, lo de Quintero sí está en la lista de posibles arribos, pero no lo puedo asegurar debido a eso también. Veremos si necesitamos en alguna otra posición y no justamente en esa. Pero sabemos que necesitamos reforzarnos en varias líneas y ser competitivos a lo largo de todo el torneo y eso tendremos que terminar de dilucidar. Profe, reiteramos entonces, si tuviera la posibilidad, Hernán Latota Medina, de adquirir a cualquier jugador actual de Liga Nacional, ¿cuál sería? Ah, ¿tengo que elegir yo? Sí, claro. Y lo llevo a Justin, que terminó haciendo los goles de finitorio en la final. Ok, muy bien, muy bien. Le paso, le saco, le saco una de las cartas de goleador a Pedro. Bueno, que en su momento fue su archirrival, ¿no? Hablando de la camiseta de la Olimpia, pero ahora va a ser otro equipo local, como Ser El Vida. ¿Cómo ha venido estudiando entonces el hecho de brindar un verdadero espectáculo? Porque cuando se trata de un clásico de la Ceiba, no importa el otro equipo que llegue, sino que tiene que ser contra el Vida. ¿Cómo lo ha venido analizando eso también, profe? Bien, a ver, sabemos que los clásicos son partidos aparte, más en las ciudades cuando se palpita y se vive de esa manera. Así que esperemos siempre estar preparados de la mejor manera, que nos toque en el momento donde estemos nosotros muy bien posicionados. Y bueno, los clásicos hay que jugarlo. Así que esperemos estar no solamente a la altura, sino a lo que nos demande la circunstancia y poder obtener buenos resultados, que a la gente lo que más le importa y es el folclore que después queda, ¿no? Así que la verdad es que, bueno, esperamos prepararnos de la mejor manera para todo el torneo y en especial para los clásicos. Profesor, y para la última despedida, ya en este cierre de la buenísima entrevista que tuvimos con usted, queremos escuchar aquí en las dueñas del balón y ese mensaje que llega a la afición de los lecheros. Para Victoria, ¿cuál es ese compromiso que usted tiene con el equipo de la Ceiba? Lo mismo que manifesté siempre, poder trabajar de la mejor manera, a conciencia, hacer de la ilusión de todos que sea algo que se vaya vivenciando jornada tras jornada, poder hacer de que el equipo sea protagonista y tenga esa regularidad que es la que estamos necesitando, está urgido el club y el equipo y, bueno, aunando todas esas necesidades, poder trabajar, poder hacer las cosas serias y eso seguramente que se va a ver reflejado en los resultados y en lo que la afición siempre quiere ver, que es un equipo que guste a la vista y que obtenga resultados. Muchísimas gracias, profesor Hernán Medina, nuevo técnico del Victoria. Le damos muchísimas palabras de parte de las dueñas del balón y, bueno, también le deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, chica, cariño de todos, un beso y, bueno, Dios me ayude de la tarde, mirando pronto. Super, Hernán Medina siempre se caracteriza por ser tan ameno, ser tan abierto también aquí en las vienas del balón.